Vale, buenas latas, latas, me acabo de leer del capítulo 60 al 104 de Hanma Baki, Son of Over. Y joder, qué buenos capítulos. O sea, en serio, en serio, dos peleas en 40 capítulos. Dos peleas. Baka, Baki y Oliva y Retsukayo contra Pickle. En serio, no ha habido más peleas, pero joder, es que ando tan bien. Todo, todo, todo. Así que la pelea de Mogo, bueno, tal y pascual. Así, han sido tres reacciones, ¿vale? Es del capítulo 60 al 72, del 73 al 85 y del 86 al 104. Así que, bueno, si queréis ver mi reacción de esto de Twitch, descripción de la información, si no entendéis preguntármela. Os recuerdo que si es que este Twitch tiene 5 puntos, de tal de reacciones, por ejemplo, esto ya han 3 reacciones, 3 puntos. Esto, sí, vale. Ok, vamos a hablar por qué. ¡Uh, qué buenos han estado, cojones! ¡Ah, cómo me ha gustado esto de los capítulos, en serio! Porque después de la mierda de pelea que fue a Che Guevara contra Oliva, esto está muy bien. Vale. Empecemos con, bueno, con los que vamos, ¿no? Habían ganado a Che Guevara y toda la mierda, ¿no? Pues, eh... Y, bueno, Ibaki le había vacilado a Oliva. Pues en el siguiente capítulo, básicamente, tenemos a Oliva dejando con su mujer. Y me encanta. Son tan putamente adorables, tío. Me encanta como Oliva llega tarde para hacer enfadar a su mujer, para que se sienta mejor. Me encanta como pierde... Bueno, pierde. Dice que pierde para hacerla un momento feliz. Es muy bonito. Y así la mujer también le dice que... Que sabe que está mintiendo y tal. Son muy monos, tío. Para acto seguido, Oliva irá a visitar a Vakino. Y, literalmente, intentar devolverle el vacile. No, porque intenta. Aquí a Oliva queda ridículo. Aquí Vakí sí que le gana en este vacilada. Tal cual. Le gana. Acorda cómo son, ¿no? Cuando va Oliva ahí todo mamado, mientras Vakí está atado, ¿no? Y le vacila diciendo que... Oh, has intentado... Me has vacilado antes con que bla, 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 y saléis tú de la prisión, bla, 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 bla. Pero, ¿sabes qué? Yo voy a estar tranquilamente comiendo una burrada y estando con mi mujer y tú vas a estar aquí tonto. Ah, temeo encima. Tal cual. Se saca la chorra y le mea. ¿Y Vakí qué hace ante esto? Se descojona. Bueno, pues, de mentira. Sonríe. 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 Y luego le dice que le va a suplicar pelear contra él. Y entonces se descojona. Y luego vemos como Oliva come y no siente nada comiendo. Porque claro, aquí que había dicho antes, él quiere un sabor diferente, una buena pelea. Ese es el sabor que quiere sentir ahora. Una buena pelea. ¿Por qué? Porque Oliva es alguien orgulloso. No puede permitir que nadie le vacile. Tal cual. Si alguien... Si Oliva le humilla intelectualmente a alguien y no lo siente humillado va a tener que humillarlo por la fuerza. Pero no lo hace a Vakí porque es lo que quiere, por lo cual se sentiría derrotado. Pero como no hay otra manera no puede saber y tiene que aceptar sus términos. Por eso Vakí aquí le gana. Pero no aún quiere hacer esto así que le dice a todos que le paguen una televisión y tal. Que vamos a pelear, que vamos a hacer la hostia, la Biblia, la Biblia, ¿no? Aquí contamos que la mujer tiene una enfermedad, la gorda, obesa. Y al día siguiente Vakí quiere decirle que van a pelear. Pero Vakí dice que no entiendes nada. Yo no quiero ni mierdas ni nada, vamos a pelear ahora. Y le empieza a golpear un rato. Se quita a las esposas y, bueno, Oliva lo revienta. Está igual, Oliva lo puto jodido, revienta. Literalmente le mete un empujón que atraviesa una pared de concreto. Vakí está bien porque es Vakí y es inmortal. No. Se levanta e intenta pegarle un puetazo, no sé cómo, no se rompe la mano. Y literalmente otra vez, Oliva coge a Vakí del agujero y lo atraviesa otra vez con la pared. Para acto seguido, cogerlo, hacer como si fuese un chacus, ¿vale? Y embestirlo contra tres paredes más. Mientras hay gente encerrada. La gente está flipando. Vale, esto es que es como, what the fuck? Para luego pegarle tal puñetazo que Vakí atraviesa una puerta de hierro de 12 centímetros, ¿vale? Con su propio cuerpo. Porque sí, porque puede, porque yo lo... Y cae 5 metros. Pero no pasa nada porque en último momento hace... Gravedad, Vakí, no pasa nada. Así que una vez en el suelo después de esa puta violada sin par, le coge del pie a Vakí y lo estampa contra el suelo. Haciendo un cráter, el cual hace en referencia que una vez se cayó un prisionero de 5 pisos y era la mitad del tamaño que el agujero que ha hecho ahora el pavo. Pero Vakí se levanta. Y se transforma en líquido. Mentalmente, después de estas pedazas de hostias, se vuelve líquido, se tira un pedo y vuela a 5 metros. Ahora Vakí ha activado el poder de adelgazar 50 kilos tirándose un pedo. Uno tal cual, hace un... ¿Vale? Hace un... Se supone que hace con la espalda, mis huevos, hace con la espalda. Hace con el culo. Y una vez tirándose ese pedo, después de haber recibido toda la puta violada monumental, ¿no? Vakí activa el poder ultra velocidad, el cual está muy mal hecho en el manga, para no entrar ahí, ¿vale? Se supone que acto seguido Vakí le pega un puñazo tan rápido a Oliva que literalmente lo deja cao. O sea, en lo que es un segundo, él le da un golpe, puf, y vuelve a su posición. Eso no es impresionante. Este pedazo está muy mal hecho en cifras. No, no sé, está muy mal hecho en cifras. Un puñetazo y volver no es rápido. No es ni un segundo. No es. Y él me dice que ha hecho eso en un segundo. No es nada esto. No es nada. No es nada impresionante. Las cifras están muy mal puestas en el manga. O sea, debería haber sido un 0,001, algo así, ¿vale? Para ser nivel Vakí. En serio, esto me ha parecido una puta subnormalidad muy hardcore. Las cifras. Como un fallo muy bestia lo de las cifras. Pero de números, ¿eh? Pero da igual. Digamos que está simplemente mal puesto, mal traducido eso, y Vakí va a 0,001 velocidad, ¿vale? No a un segundo. ¡Oh! Es como, ¡guau! ¡Yo soy más rápido! Es como... Pero bueno. Digamos que Vakí desbloquea la super velocidad, ¿no? Le mete una hostia y se va. No. A esto seguido, Oliva se levanta. Se quitamos uno contra uno, ¿no? Se puede decir un derribo por un derribo. ¿No? Porque, bueno, Oliva la ha humillado, la ha reventado contra paredes y la ha dejado en el suelo. Y una vez en el suelo, ha dejado que se levante. Pues ahora, Vakí, de una hostia, lo deja cao y deja que se levante. Porque es lo mismo. Sí. Así que ahora, Oliva se vuelve bola. No sé cómo describirlo. Se vuelve una bola. Literalmente, se vuelve una puta bola. Y espera que Vakí lo ataque para comérselo. No sé cómo describirlo. Se vuelve una puta bola. Y entonces coge a Vakí y lo engulle. Y lo aplasta entre sus músculos. Y Vakí muere. Ah, no, perdón. Perdón, ¿qué es Vakí? No, no. Por favor, Vakí no puede morir. Es el protagonista. Tiene que tener otro power up. Sí, con power up. Después de haber sido aplastado entre músculos. Vakí está de puta madre otra vez. ¿Qué es esto? Vakí es inmortal. Vakí puedes golpearlo, golpearlo. Es imputamente inmortal. Este es el mayor fallo de esta serie. Tal cual. Por eso no me gustan ver las peleas de Vakí. No tienen gracia. Vakí va a aguantar lo que sea. Siempre. A ver si hay un giro, no le ganas. ¿Tú ves normal lo que ha recibido este pavo? En un segundo. Y él se lo ha dado un puñetazo al pavo. Voy a la ropa. ¿Ves el calibre? ¿Ves estos músculos? ¿Ves este cuerpo? ¿Y ves que este niño le ha pegado una hostia y le ha dejado cao? Mientras él le ha reventado durante edificios. Joder. Ya se la ha comido. Así que Oliva intenta hacer el truco otra vez. Porque no ha ganado. Claro que Oliva no ha ganado. Así que tiene que aplastarle el puto cráneo. Tal cual. Va a intentar hacerse la bolita otra vez. Pero aquí va aquí. Ha aprendido que cuando se haga bolita le pega los dedos por el cero. Literalmente le mete los dedos por la nariz. Y le... Puedes ver como le mete los dedos hasta el nudillo, tío. Hasta el nudillo. Le pega los dedos hasta el nudillo. Oliva empieza a ganar como una perra. No. Y empieza el combate más estúpido de todos. A fuerza bruta. Aparte es que me encanta la reflexión. Hola, soy Vati Hamas. Me he dado cuenta que no puedo ganar a Oliva con cosas. Así que voy a pelear contra él con lo mejor que se le da. La fuerza bruta. Vamos a pelear a hostias. ¿Qué? ¡Sí! A putas hostias. Y gana. ¡Chinga tu madre! ¿Vale? ¡Chinga tu madre! Es lo único malo de la pelea. Pero bueno, la verdad es que está muy emocionante. Sinceramente. Muy emocionante. Y era obvio que va a ganar Vaki porque es puto protagonista. Pero está muy emocionante. Los combates y los punetazos y tal. ¿Vale? Dejémoslo. Dejemos la coherencia. No. Le gana Vaki de un encabezazo. Y sale contra la pared de la fuerza. Y bla, bla, bla. Y se levanta otra vez. Debería estar técnicamente sin un empate. Porque la ha derribado dos veces. La ha derribado dos veces. Oliva se levanta enseguida. Pero viene su wife y dice. ¿Follamos? Vamos para allá. Entonces acepta que ha perdido mis huevos. No, no. Vaki no ha ganado Oliva en ningún momento. Es más. Oliva la ha ganado dos veces. Y Vaki una. Porque la segunda no cuenta. Es porque ha sido un guionazo de tamaño. Yo antes sea como tú. ¿Vale? Pero bueno. Vaki se va. Y tenemos el inicio de la saga de Pickle. Bueno. Han revivido un cavernícola. Y todo el mundo quiere partir de la madre. No hay mucho que decir. ¿Vale? Solamente esto. Se ve que han revivido a un cavernícola. El cual lo presentaba al mundo. Y nada más presentarlo. Se folla una periodista. Mira. Todo le pegan de hostias. Me encanta eso. Ha sido buenísima la cena de Pickles. Y se ve que todo esto. Ha despertado en la gente. La gana de pegarse. Lo cual es un poco estúpido. ¿Por qué digo esto? Porque es como. Todos quieren partir de la madre. Pero nadie se pide a pelear contra Yujiro. Como. Todo el mundo dice que Pickle es un tesoro. Es la fuerza. La primitiva y tal. Quiero pelear. Todos pelean. Todos. Todos se infiltran. Todos. Todos los personajes. Menos Hanayama. Eh. Todos. Y es como. ¿Hola? Y Yujiro. ¿Qué coño es? ¿Eh? A ver. Digamos. La. La. Como expresan. Lo. Por lo cual quieren pelar contra Pickles. Digo. Yujiro. Es como. No. La fuerza. La. Como. No. Como que no tiene. Es. Una buena excusa. Es. Para que todos quieran pelar contra Pickles. Teniendo a Yujiro en escena. Pero bueno. Da igual. Tenemos. Una parte que me he estado descojonando todo el rato. La infiltración. ¿Vale? No en serio. Me he descojonado. ¿Por qué? Porque Yujiro viene. Yujiro. Es. Uh. Eh. Yujiro viene. En la base militar. Onde está. Escondido Pickles. ¿No? Y los. Acojona. Tanto. Que se empiezan a golpear. Entre ellos. No es coña. Los militares. Al ver a Yujiro. Se acojonan. Tanto. Que se golpean. Entre ellos. Yujiro pasa y dice. Muy bien. Habéis hecho lo correcto. Si habéis intentado pelear. Os mato. Si habéis subido. Os mato. Habéis hecho lo correcto. Es como. Antes que me golpee él. Prefiero pegarme yo. Es. Es buenísimo. Mientras pasa esta sacada de verga. Enorme. Ahí. Tenemos como. Red Chukayo. Se cuela ahí. Todo infiltrado. Con una. Que me encanta. O. Me infiltraron una base militar. Es como colarse en la habitación de una chica. Red Chukayo. Red Chukayo. Que entrar. Vemos que están todos. El corta tendones. Está metido también. No puedo. Dopo. Está. Cifrazo de dinosaurio. Desde dentro. Ya. Hama. Estaba en el agua. El viejete. Estaba bajo la cama. De arriba. Ribando el muro. Sale el hijo del karateka. De la. De la. Esto sale. El Red Chuk. De. El Raitai. El japonés. Y luego. Por último. Después de que. Se pongan a discutir. Quién va a pelear contra Pickle. No. Pickle. Me encanta como. Está durmiendo en el árbol. No. Pickle. Durma en el árbol. Se pierde un segundo para mear. Y aparece. Yohiro Hanma. Y es como. Bueno. ¿Qué? Venga. Pues todos se ponen ahí. Todos salen ahí. Como vamos a pelear entre nosotros. Para tener el honor de pelear contra Pickle. ¿No? Yohiro aparece ahí como. Ey. ¿Qué? Apartaos. Que me toca. Pero lo que tenemos que. Que el hijo del karateka. El hijo del karateka. Es el único. ¿Vale? Que le intenta vacilar. Porque mi hijo dice. Hola. Perdedores. Repito lo que acabamos de decir. Y esta vez. Tiene el valor de decirme la cara. Y le dice tal cual. Me encanta. No te preguntas por qué. Ni yo. Ni Bucky. Ni tu padre. Ha luchado contra ti. El revienta brazos. Le humilla. Le puto humilla enseguida. Y tenemos una escena más verga imposible. Va a entrar a pelear contra Pickles. Pero hay una pared de vidrio de 5 centímetros. Por así decirlo. Y lo atraviesa con la puta cara. O sea. Literalmente. Caminando. Y hace esto. Y lo rompe con la jeta andando. Y le vacila Pickles diciendo. Ahora peleamos. Y solo pone su puño. Y Pickles cae al suelo. Pero así parece que le ha copiado la técnica o algo. No sé. No se entiende muy bien ahí. Pero bueno. Y luego vienen los militares a decirle. Por favor. Yugiro. No te lo cargues. Es un tesoro. Porque es un cavernícola. ¿No? Un tesoro de la humanidad. Es que es demasiado bueno el puto Yugiro. Y luego vemos que estaba Gaia también ahí. ¿Os acordáis de Gaia? Estaba escondido en el árbol. Y se va. Así que después de esto. Tenemos como Bucky no quiere pelear contra Pickles. Lo cual es estúpido. No sé. Bucky dice. Yo no quiero ser más fuerte. Yo solo quiero ser más fuerte que mi papi. Por eso he ido a pelearme contra un negro en la cárcel más segura del mundo. Porque quiero ser más fuerte que mi papi. ¿Eh? No tiene sentido. Pero bueno. Es para dramas y mierdas. Eh... Así que después de una presentación de Detsu y tal. Detsu dice que quiere pelear contra el puto mierda Pickles. Y vemos como Pickles no quiere comer. Pero sí que come. Al final un tigre de un abrazo. Entonces Detsu le dice. Oye, oye. Mira, 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 mira. Ya sé que no podemos hacer que pelee el pavo porque es un tesoro y tal. Pero como veo que no come. Porque es un cazador. ¿Vale? No le puede dar comida. El cavernico ya tiene que comer su propia comida. ¿No? ¿Por qué no me dejáis pelear contra él? Y si pierdo me puede comer. ¿Eh? Así que aceptan. Y tenemos la pelea de Detsu Kayo contra Pickles. La cual es injusta. No, en serio. Es muy injusta. Es sencillamente muy jodidamente injusta. ¿Vale? Es muy injusta esta pelea. Básicamente porque Detsu Kayo se puede decir que también ha ganado. Pero claro, es que Pickles es... Bueno... Demasiado duro. Es lo que tendría que haber pasado Baki Oliva. Es lo mismo. Pero aquí Baki pierde. De verdad. Pero bueno. Básicamente Detsu Kayo le empieza a golpear sin parar. Pero no sirve nada porque es un cavernícola y su... Su cuerpo es muy diferente. Así que sus golpes no hacen el mismo efecto. No es lo mismo golpear el mentón a un humano que a un toro. ¿Vale? Tiene la clavícula mucho más grande por lo cual su cerebro no rebota. Por lo cual sus golpes apenas hacen daño. Así que aunque Detsu le pega una cantidad absurda de golpes. Y lo puede derivar un par de veces. Técnicamente no le hace daño. Así que empieza a comerse literalmente a Detsu a mordiscos. Detsu se vuelve loco del terror. Porque... Ha visto que toda su dedicación... Todos esos 4.000 años de aprendizaje chino, artes, marciales... Han perdido frente a... Brutalidad. Por así decirlo. ¿No? Y se vuelve loco de... ¡Eeeh! Hasta que cuando intenta... Quitarse las artes marciales para que las artes marciales no pierdan. Que pierda él no las artes marciales. ¿No? Su cuerpo recuerda todos los movimientos y da su último... Bueno, sus últimas técnicas. Pero como he dicho antes, Pickles es más fuerte que nada. Y aunque le golpea de formas brutalísimas. No le hace daño técnicamente. Así que Pickles se despierta y se dispone a básicamente investirlo. Literalmente una bala de cañón. ¿Vale? Es como una técnica de sumo esta. ¡Puf! Y bueno... Le saca volando 50 metros. Y entonces se lo va a comer. Y se lo come. Literalmente le come una pierna antes de que lo duerman. Tenemos una conversación de... Una vez perdido. De Baki con Eretsu. Donde bla 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 bla... No les importa. No importa mucho. Pero Baki puede hacer que quiera un poco de la contra Pickles. Y luego tenemos una escena de Dopo. Donde se entera de... Lo que ha pasado con Eretsu. Y vemos como todos se enteran. Y vemos como el hijo del karateka otra vez se está pasando de vergas. Como... ¡Aaah! Tenemos que... Como que el hijo del karateka se ha vuelto un poco gilipollas. ¿No? Pero bueno. Y el último capítulo que he visto es un capítulo que se podía considerar de relleno. El capítulo es... Un pavo. De relleno. ¿Vale? Es un pavo que nos dicen que está ultramamado. ¿No? Es un pavo que nunca ha perdido un combate. De cintos, metros y medio. Más polla que cabeza. ¿Vale? Puto amo. Para que de repente, mientras me dan un callejón. Pickles le agarre la verga. Se lo engulla. Y posiblemente se lo cargue. Y le quita la ropa y se va. Porque Pickles se ha escapado. A buscar... A buscar... A buscar... A buscar peleas. Ahí me he quedado. Me... ¡Wow! No sé yo. Me han encantado. Me han encantado. Me han encantado. Me han encantado. Quitando las cosas, me han encantado estos combates. En serio, han sido apasionados. Han sido... ¡Buf! Y aparte, yo pensaba que... La saga de Pickles venía después de la pelea entre Yubuhiro y Baki. Pero parece que no. Parece que no. Yo pensaba que el sumo, tal cual. Yo pensaba que después de Oliva venía ya... Esto y Pickles venía después. O sea que supongo que el Samurai vendrá después de Pickles, ¿no? El... Como se llame. No sé. Pero bueno. Da like y eso. ¡Tiu!